La Gobernación de Nariño solicitó al Gobierno Nacional a través de la Dirección de Hidrocarburos la socialización de la metodología de asignación de cupo de combustible para el departamento con el objetivo de que los nariñenses expresen su posición buscando una distribución más equitativa. Es la falta de cupo de combustible que existe subsidiado en nuestro departamento de Nariño. Lo que él propone y gracias a la que nos atendieron el llamado a la Dirección de Hidrocarburos es hacer un trabajo colectivo en el cálculo de esas variables que conforman la fórmula que nos va a permitir definir cuál es esa asignación del volumen máximo de cupo de combustible para el departamento. Otra de las principales conclusiones de este encuentro que tuvimos con la Dirección de Hidrocarburos es que van a atender el llamado que a Nariño como departamento de frontera teniendo unas condiciones geográficas y económicas diferenciales con el resto de departamentos del país se lo trate de manera diferencial en esa fórmula, en esa estructuración de esa fórmula y por ende en esa entrega y asignación de cupos de combustible. Teniendo en cuenta las condiciones geográficas del departamento de manera conjunta se presentaron los diferentes planteamientos que tienen los actores del sector combustible en test territoriales, gremios y la academia frente a este tema. Nos parece muy importante la presencia de todo el equipo de la Dirección Nacional de Hidrocarburos para socializar lo que ellos están pensando de cómo sería la metodología para asignar ese cupo subsidiado a Nariño pero escuchar de primera mano los planteamientos del territorio porque los comportamientos que se tienen en los departamentos de frontera son variados, son disímiles y es importante que se haya escuchado a los actores no solamente del sector de combustible sino también a los entes territoriales, gremios, la academia para poder hacer planteamientos en función de algunas recomendaciones que deben tenerse en cuenta para el departamento de Nariño. Desde el departamento se reitera la necesidad de que el Ministerio de Minas y Energía mantenga el precio diferencial de frontera en el departamento de Nariño y se realice un estudio técnico para la redistribución del cupo de combustible asignado a la región. Gracias.